La verdad que quedé un poco sorprendido por la oferta de Brasil en su momento para conducir al nuevo proceso de la selección brasilera. Y fueron los dirigentes muy convincentes a la hora de presentarme su idea, de hablar de un proyecto, no hablar de resultados inmediatos sino un poco sostenidos en el tiempo, tratar de lograr algo con el básquetbol de Brasil en toda la estructura del básquetbol de Brasil. Así que eso realmente me apeteció mucho, me gustó esa propuesta, no hablar prontamente de números. Y eso incluso viniendo de Brasil me causó un orgullo, me alimentó un poco la autoestima también y para mí fue un gran, tomar esto es un gran desafío. Tenemos que el juego con Estados Unidos fue capaz que un ejemplo de confianza, de credibilidad en las cosas que se pueden llegar a lograr en un torneo tan voraz como es un mundial, un juego olímpico. Solamente la credibilidad que existe en el equipo, en la credibilidad que existe en la comisión, en los dirigentes. Y bueno, y nos viene a nosotros, nos viene muy bien en estos momentos porque hoy por hoy esta selección y ellos lo saben, los jugadores lo saben, que son el espejo de la estructura del básquetbol de Brasil. Entonces este tipo de performances le vienen muy bien al básquetbol de Brasil. Y me gustaría que rápidamente podamos poder llevar adelante y sofocar un poco todas las adversidades que tuvimos, esto de lesiones y todo. Creo que hoy contra el Govenia recién va a tener algunos minutos Anderson, por ejemplo. Me gustaría que el equipo hubiese estado mucho más ensamblado para poder competir a este nivel ya hace 15 días atrás. Estuvimos sofocando adversidades día a día, cambiando, rotando posiciones, no pudiendo avanzar, pero bueno, son cosas que acontecen, que todos los equipos lo sufren. Pero la más importante de todas, está claro que es el talento a disposición del equipo. Sabemos perfectamente que la suma de talentos no te garantiza el éxito, ni ahí. Solamente que tratar de que ese talento está comprometido con miras de metas bien altas y al servicio del equipo, las posibilidades se abren muchísimo más. Creo que eso por años, porque no se puede hablar que esto lo logras de la noche a la mañana. Estamos viendo un Mundial realmente, te diría, lleno de sorpresas. Anoche vi el equipo turco realmente y parecía un equipo que es casi imbatible. El mismo concepto tuve cuando lo vi a Estados Unidos jugar, devastando a todos los equipos que jugaron y bueno, y nosotros le hicimos un juego para par, por ejemplo. Entonces, en medio que los conceptos te van cambiando día a día a medida que pasa el Mundial. Hubo resultados sorprendentes incluso. Yo estimo que Estados Unidos va a estar en la final del mundo. Estimo. Aparece muy bien, incluso le va a dar un plus muy grande a la localidad, al equipo turco. Creo que tiene una fortaleza anímica, física sumamente importante. España, si puede soportar este sofocón que ha tenido en estos últimos dos juegos, puede dar también una sorpresa. Creo que tienen el material, tienen el talento, se conocen en la química de equipo, como para poder aspirar nuevamente al título. Argentina, por lo que hablábamos. Bueno, y siempre aparece por ahí algún candidato más. Gracias. 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 Gracias.